Tutorial de cómo tocar la canción de yoyos en xilófono Primero es la nota musical Fa sostenido, luego sigue Re Después Re, Mi, Fa Mi, Re C sostenido Re, Mi, Fa sostenido Si Y ahí Si, si en la K Si, C sostenido Re, Mi Re, C sostenido Y ahí La Sol La, Sol y Fa sostenido Y comienzas de nuevo Re Re, Mi, Fa Mi, Re C sostenido Re, Mi Fa Sostenido Si Aquí estamos en Si Si, C sostenido Y Si, C sostenido Y Re B, C sostenido Re Y aquí Sol, Fa sostenido Y Fa Y ahí D, Re Re y Re, La sostenido Y si Si Un, Dos, Tres Si, 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 La, Si Fa Mi, Re La Si, Si, Si La, Si Y bueno, algo así Ahí Igualmente voy a poner los acordes Las notas musicales En los comentarios Ya De